Debido al hecho ocurrido el 31 de mayo del 2021, donde un cortocircuito ocasionó un incendio, cuyas llamas arrasaron con gran parte las instalaciones de la Casa de la Cultura Luis Hernán Vázquez Duque, se inició con la gestión requerida para obtener los recursos necesarios y así restaurar la zona afectada por este incidente. Desde ese momento se activaron las pólizas. Recordemos que esta infraestructura contaba con una póliza la cual estaba asegurada. Es como así que se empieza por parte de Obras Públicas a levantar todo el tema de la afectación de la infraestructura. Ya con las cotizaciones se le envía el informe a la aseguradora, la cual a finales de agosto gira los recursos para una totalidad de 132 millones de pesos. Luego de este proceso, la Secretaría de Obras Públicas empieza la formulación y estructuración del proyecto de investigación pública a través de la Metodología General Ajustada MGA. Se hace la licitación, presentación de empresas interesadas. Finalmente, el viernes 3 de diciembre, empleados de la constructora Ecapicón, comienzan la reconstrucción del lugar. La primordial solicitud que se hizo a la aseguradora es reponer todo el tema eléctrico, por decirlo de alguna manera, aprovechando esta situación, haremos una reposición de todo el cableado eléctrico de la Casa de la Cultura Luis Hernán Vázquez Duque. Que vamos a reemplazar el techo que se quemó por un techo nuevo. Igual, pues como tratar de reconstruir todo, igual como estaban anteriormente las tapias. Ya así, Dios que, por ahí para medir, tenemos dos meses y medio, tres meses más o menos para cumplir con el proyecto. Como se mencionó, se espera que esta hora termine en aproximadamente dos o tres meses, para posteriormente entregar a la comunidad un espacio renovado y con las condiciones idóneas para que niños, jóvenes y adultos puedan aprender en medio del arte y la cultura, sin correr ningún tipo de riesgo.